Hola, soy Pepe, estoy en Cuba y me acabo de caer Buenas 6 extraños, nosotras somos Nerea que es mi sobrina, yo soy The Romantic Corner Y apunten la fecha porque ya estamos en la recta final, ya nos queda nada en España para viajar Hoy es 1 de agosto y nosotras nos vamos el 5, el 5, nos vamos hacia Madrid y aterrizamos en Ciudad de México El 5 de agosto a las 5 de la tarde, los que queráis venir a darnos un abrazo y conoceros, bienvenidos sois Y pues bueno, vamos a llevar todas nuestras ganas Soy lista, al menos que va a ser chulísima la experiencia Pero bueno, mientras tanto vamos a divertirnos con los ADN y risoterapia, los memes que me encantan Otros en una fiesta Madre mía Es carísimo, todo es el cun No sé No quieres meterte con ella, eh Me ha dolido hasta a mí, chaval Sí Esta eres tú, eh Esta soy yo Yo soy ese señor Ay, por favor Hostia, mira eso Yo Haz lo tuyo Uff Uff Que creo Karen cuando va muy rápido Otros posando en la playa Yo mero Yo mero Es la pose mamás, tío Literal Tal cual, todas las mamás hacen eso Vale Ostras Qué complicado es eso, eh Yo mero Yo mero Uff 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 No No La carne No 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 Puedo ser yo perfectamente Buah Tío, no O sea Te has visto el pedazo chuletón Que se iban a comer Que creo que eso es un tomahawk O algo así Me ha dolido en el alma ¿Te ha pasado alguna vez? Haciendo de esta manera Que Toda Toda la bandeja Sí, sí Llena de vasos y todo Hostia A mí por suerte eso nunca me ha pasado Pero Lo peor es que Cuando la llevas muy llena No sabes qué hacer cuando te pasa Porque es en plan Te se queda todo el mundo mirando Y tú Ay, tía Trágame Súper roja, tía Tierra, trágame Sí Ostras, pero bueno Aún está el siguiente paso Que es que se te caiga la bandeja Con algo de copas Encima de una persona Que está sentada ahí, ¿sabéis? O comida O lo que sea Que le tires el O a los novios Imagínate Que le tiras, yo que sé Un vino Un lo que sea A la novia Te cruz y pican Que le jodes un poco La novia, eh Hostia Ella Te va a recordar de por vida Y te va a decir De que mal te vas a morir Literal Oh, qué mono Yo Dije que no me iba a enamorar Pero Hoy aquí No Hago un favor Otros en el gym Cris haciendo la rutina Y luego los demás mortales Nosotros A ver ¿Dónde vas? No sé Otros en la graduación De su novia Que bonito Yo Vamos al momento En donde ya se va a graduar Mi chica Estamos aquí Unas palabras Ah, no ¿Y Giro? No es ¿Me equivoqué? Otros visitando A sus abuelitos Este tío No entiendo esto ¿Qué tío? Yo Otros abriendo El niño se ha quedado Con eso la mano Pensando Si girará mi abuelo Para decirme Pero los abuelos Nunca te dicen nada No Te protegen mucho Yo también la liaba un poco Porque era de Abrir todos los cajones Y ahí rebuscar Y hacer maleza con eso Sí tía No sé por qué Me daba la curiosidad Siempre veía lo mismo Pero siempre tenía que abrir Todos los cajones Y rebuscarlo todo Mi abuela al final decía Lo que quieras Déjala Exacto Cuando son los nietos Como que Son más benevolentes Luego tú piensas O tu mamá pensará A mí no me decías eso Cuando era pequeña Desde luego Una chela ¿Me encablen en móvil? No manches No Otros practicando karate Yo Ni llegué a casi Ya le he dolido No Pobrecito Otros En la peda Sí Yo Depende de si te da hambre Que si no El piquete de culito Yo Que onda Que pedo Que están haciendo A donde vamos Vamos a ir a cotorrear O que verga O que onda Arre Que sabato Súbeme a mí Está bien Y ve lo otro Parece sapo A la verga Ahora puede Eh Eh Sana distancia Cuídense Saludos raza Oye Pero Qué buena onda Este es un asalto Todos al piso No venía por una cervecilla Disculpe No 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 puedes hacer Esa broma En México Esto es un asalto Y luego está En la de Ya se la saben Ya se la saben Entonces ya se la saben Es Móviles y carteras Esas ya se la saben Sí Ya se la saben Barrio carteras Y celulares Ay babosa Me asustas Burra Bueno Díganos que más expresiones Así hay Pero bueno Me ha gustado mucho Eh El Yo me he reído Lo bonito Versus la realidad Lo que compras Por internet Es lo que te llega a casa ¿No? Literal En algunos aspectos También me he sentido Identificada Pues si os ha gustado Este tipo de videitos Como siempre Suscríbete Deja tu like Y Díos algo bonito Por los comentarios Hasta pronto Chao Chao Hostia Qué gracioso